¡Suscríbete al canal! Colores de invierno, colores que ingresar en el outfit de invierno, porque el invierno siempre nos trae como esta tendencia a usar el negro, el gris, el azul... Sí, viste que abrís la parte del invierno y es todo, azul, gris, pero le colocamos algo de color. Bien. Por mi colorimetría me corresponde, puede ser el azul, un azul Francia o puedo usar algún terracota. Bien. Pero eso es lo que vamos a ver ahora, es ingresar el color dentro del outfit de invierno, dentro de los abrigos, dentro de los tapados, pero sabiendo la colorimetría personal. Bien, ¿cómo hacemos eso? Algo explicaste las otras vueltas, pero ahora lo vamos a aplicar a la práctica. Y lo voy a aplicar en ti. Bien. Bien, tome asiento por favor y vamos a ver... Bien, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar con si... Esto, frente al espejo en la casa. Frente al espejo en la casa, agarran una prenda que sea... Una de cada color. Plateada y una dorada. Yo sé que esta plateada en cámara en la casa se ve media blancuzca, pero plateada. Media blanca, pero plateada. Puede ser, si no tenemos alguna prenda plateada, podemos utilizar alguna prenda que sea de los colores fríos, o sea que tenga algún color que tenga en la paleta el color azul. Bien. Bien. Yo te voy a colocar el dorado y vamos a colocar el plateado. Bien. Yo voy a colocar el dorado encima tuyo, por la cara. Ahí estamos. Y vamos a colocar el plateado por encima. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar en el espejo? En el espejo nos tenemos que fijar nuestra piel, el contorno de nuestros ojos, ¿sí? La luz, cómo nos impacta nuestro rostro. Con este color, nosotros de acá notamos que los rasgos, que las líneas de la nariz, por ejemplo, se marcan un poco más, las bolsas debajo de las ojeras o las bolsas debajo de los ojos se marcan un poco más. Con el dorado, al sacar el plateado, todo cambia. ¿Por qué? Porque él tiene una piel cálida. Entonces, lo que hace es generar más brillo en su piel, se difuminan estos contornos, entonces pasa a tener como un rostro más cálido, más liso, mejor llevadero. ¿Qué es lo que nos denota? Que él tiene una piel cálida. ¿Qué paleta es la que tiene que usar? Toda una paleta cálida. Cálida. Bien, excelente. Me mató con lo de las bolsas. Espérate. Todos en la vida tenemos estas bolsas que quizás no es por cansancio, sino es por una mala circulación en el contorno de nuestros ojos. Con los rojos, por ejemplo, a él le quedan muy bien los rojos. Listo. Pero mejor le quedan rojos, dorados. Claro, ¿eh? Perdón. En los azules lo empalidecen demasiado. ¿Bien? Entonces, las paletas las podemos definir en casa tranquilamente con una prenda dorada y una prenda plateada. No tenemos prenda plateada, no tenemos prenda dorada. Vamos a un azul, a un rojo o a algún color que sea dentro de las gamas, ¿sí? Ahí en pantalla estamos viendo algunas imágenes. Bien. De cómo manejar los outfits con un poco de color. Podemos tener grises dentro de nuestro outfit, azules dentro de nuestro outfit. Hacerlo monocromático, pero siempre ingresándole una paleta de color, un detalle de color, ¿sí? Como para elevar el outfit y hacerlo diferente. Hacerlo, darle ese punto de enfoque. Bien. Por ejemplo, ahí tenemos una foto que es divina. Usa todos los tonos rojos y los tonos naranjas. No nos olvidemos que los colores de invierno, los de temporada, son los terracotas, son los naranjas, los amarillos, los rojos, ¿sí? El verde, ¿sí? El azul, el azul francia, el celeste y los violetas, la gama de los violetas y lilas. ¿Estos son los colores usados cerca de la cara? Siempre cerca de la cara van a tomar como más preponderancia, ¿sí? Se van a notar más. Lo que sí, al alejarnos, podemos usar ese color que no nos queda tan bien lejos de la cara, lejos del rostro o en algún accesorio. Bien, entonces, en mi caso, piel cálida, dorados, rojos, naranjas. Dorados, rojos, naranjas, terracotas, todo lo que tenga algo de rojo. Bien. Bien, podemos usar el amarillo también. No el amarillo huevo, ese amarillo fuerte. Un amarillo apagado, desaturado. Un amarillo, o un amarillo tirando al naranja. Me acortó los outfits a la mitad, pero bueno. Es así, la colorimetría es así. Tenemos, usemos el color dentro de los tapados. Bien. Ahora hay mucha variedad, hay un montón de tela. También ingresemos telas, texturas de telas diferentes. Podemos usar lanas. Hay que aprovechar ahora, es el momento, el de invierno. Invierno, invierno. Las lanas. Las lanas, los tejidos naturales. Podemos dar, vamos a estas ferias americanas y démosle una segunda vida a la ropa. ¿Sí? Va a ser menos uneroso. Esto de la moda circular, ¿no? Volver a reutilizar. Igual, tal cual. Sería bárbaro poder ir. No tengamos este prejuicio, ay, no he usado esta ropa. Bien. Y las herencias. Las herencias, volvamos a recuperarla. Y saquémonos de esta idea de, ay, no voy a usar el gusado. No, ¿por qué no? ¿Por qué no darle una segunda vida, una segunda oportunidad a una prenda? Aparte, estamos contribuyendo desde el punto de vista ecológico al medio ambiente. Excelente, Pablo. Cualquier duda, te buscan, se comunican con vos. Le podemos hacer una paleta de colores, un asesoramiento general o específico en el caso que le requiera. Bien, para aquellas personas que te encontraron en el domicilio, por ahora no estás allí. Por ahora no estoy en el domicilio, sí en el... Ya se viene el mega, la mega inauguración de Pablo Peregrina en el nuevo domicilio. En el nuevo estudio. Así que, atentos todos ahí en la casa para buscarlo y lo buscan como asesor de imagen. Pero me buscan en las redes. En las redes, siempre activo. Como Pablo Peregrina o Zaspi. Excelente. Muchísimas gracias, Pablo. Por favor, te vamos a dejar cualquier duda, se comunican con vos. Ahora vamos a seguir en la compañía de Anita Belén con Más Cultura Inquieta.